¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Jefsi. Para las personas que aún no me conocen, si eres nuevo en mi canal, no olvides suscribirte, darle manita arriba. Y si te gusta ya el contenido, dale en la campanita para que YouTube no se olvide de avisarte cuando suba nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les voy a traer este maquillaje que es un poquito diferente, que yo creo que no es tanto como para, no sé, una cita. O ya dependiendo mucho de ti, si tú eres una persona que se arregla mucho, pues yo creo que eso también te puede interesar. Pero una de las cosas que me gusta mucho de estos maquillajes es que para las personas que están iniciando mucho, estos maquillajes sirven mucho de práctica. Sobre todo, bueno, yo así es como practico un poquito más la técnica, la técnica de difuminación, la técnica de combinado de colores. Me funciona mucho por lo mismo porque pues así estás jugando con los colores, viendo qué resultado te da combinar un color con otro color. Y pues es como un experimento más o menos. Este maquillaje la verdad, o sea, lo tenía como visualizado un poco, pero en sí no sabía qué quería hacer. Entonces, yo les recomiendo mucho a las chavas que apenas están iniciando a maquillar o que les gusta mucho este maquillaje, que siempre intenten hacer como este tipo de cosas, de este tipo de maquillaje sobre todo. Porque les ayuda muchísimo, de verdad, van a ver una mejoría enorme si ustedes practican mucho con este tipo de maquillajes. Entonces, bueno, ahora sí sin más rollo por aquí, si quieren saber cómo se hace este maquillaje, sigue viendo este video. Voy a iniciar con la paleta de Jaclyn Hill, este tono. Lo voy a aplicar como de poquito en poquito, pero voy a aplicar mucho. Este tono es el principal, el que va a intensificar mi cuenca. Entonces, si se fijan lo estoy como arrastrando, pero a la vez doy toquecitos para que se quede ahí en la base de sombras. Que la base de sombras es un corrector, pero sin sellarlo. Así descubrí que intensifico más las sombras. Así que, pues bueno, esto es el mismo tono y lo fui alargando. Paso con la paleta 35B de Morphe y voy con este tono. Y lo aplico justo encima del primer tono para hacer como un poquito de transición. Pero continúo con un color naranjita encima de ese otro tono, un poquito más arriba, solamente para que el tono de transición se vaya difuminando. Termino con los tonos de transición con un amarillo y ese lo voy a poner como en la parte del área del huesito de la ceja. De esta manera con movimientos rectos, pero también circulares. Y ahora con unas toallitas humedas, lo único que voy a hacer es como limpiar el área de mi párpado donde voy a poner mi corrector. Y esto lo hago más que nada porque hay ciertas ocasiones en las que si pongo el corrector encima, se vuelve como un color rosita o depende del color que esté haciendo. Entonces primero lo limpio y ya después aplico el corrector. Ya lo demás de perfeccionar y eso lo hago con el mismo corrector. Utilizo este corrector que es uno de MAC, que es un tubito que utilizo mucho y lo único que hago es aplicarlo justamente donde marqué que iba a estar. Si se fijan, me estoy pasando un poquito de lo que marqué que estaba limpio, pero pues eso es limpiar con el mismo corrector y darle la forma que ustedes necesiten. Y pues eso estoy haciendo yo. Paso con uno de mis correctores y bases favoritas que ustedes saben cuál es, la de neomineral, este es en el tono 2. Y aplico por debajo para hacer la base de mis sombras de abajo. Unico así. Utilizo este colorcito por aquí para sellar las sombras en mi párpado. Es un amarillito, nada más lo aplico en la esquina interior del párpado. A toquecitos. Para que el corrector no se mueva, ni se hagan pliegues, ni se hagan parches, no, nada más. Así todo a toquecitos limpios. Aquí no mostré mucho el tono, bueno, se me olvidó, pero es un tono cafecito para empezar a hacer como el degradado de amarillo a naranjadito y luego después del naranja, después de aplicarlo así a toquecitos de poquito en poquito como hice con el amarillo. Voy a pasar con un tono como moradito, rosita, magenta, no sé qué color es, pero ese también lo apliqué como el segundo tono de transición arriba. Entonces enseguida de naranja voy a aplicarlo así a toquecitos, barriéndolo un poquito hacia arriba nada más para que quede bien, bien puesto. Vuelvo con la paleta de Jaclyn Heels con este tono que está por aquí. Lo voy a aplicar en la esquina exterior del párpado, esta vez uniendo con el final del good crease. De esta manera toquecitos y bueno, yo la verdad no recuerdo cuántas veces lo hice, pero hice varias veces este procedimiento para intensificar el color. Continúo con este tono porque vamos a empezar con las sombras de abajo. Este tono rosita lo voy a aplicar justo muy, muy cerquita de la línea de agua, de formas rectas, horizontales, de lado a lado, pero también con un poquito de circulos, movimientos circulares. Voy con este otro tono, vamos a ponerlo debajo de ese con una sombra, digo con una brochita parecida. Y después voy con el tono amarillo que es para que termine el difuminado y que se haga la transición hacia abajo, de esta manera. Hagan caras, es lo importante. Voy a pasar con un lápiz, este se llama Silver, es de una marca que me regalaron, creo que se llama Bart, algo así. La pongo en la parte de interior de la línea de agua y continúo con este delineador que me lo regaló una maestra, muchas gracias Miss. Es de estila y es azulito, la verdad no recuerdo exactamente de qué colección es ni, o sea, no sé, pero es de estila. Entonces hago mi delineado. Hice varias capas porque se combinó con los tonos anteriores y se hacía como medio verde, pero no. Entonces ya ponía más capas de este delineador. Y ya, terminé, termino siendo un azul bonito. Voy a poner mi rimel normalmente en las pestañas de arriba y también en las pestañas de abajo. Y después continúo con la paleta de Jaclyn Glees nuevamente. Y con una brucha súper delgadita voy a intensificar un poquito más la cuenca donde se limita el cutquiz. Para que se vea como más profundo, más uff. Súper chido. Ahora sí continúo con la base. Voy a difuminar el corrector que hice debajo de los ojos con mi esponjita, que esta se ha vuelto mi favorita, que es de Morphe. Como ustedes puedan ver en el video. Y paso con la base, que esta la he utilizado en otros tutoriales, que es de LA Color, la de Trudy Mate. Y también voy a aplicar un agua de rosas para después difuminar todo con la esponjita. Sello con polvos de Airspun, algo así. Y a toquecitos, si se fijan, no estoy haciendo como movimientos bruscos. Es todo a toquecitos, todo a toquecitos, así. Delicadamente con nuestra... Con nuestra ajeta. Y pues nada. Voy a poner los iluminadores con la paleta de Anastasia, que siempre uso. Entonces no me juzguen, solamente hagan o vean. Aplico el iluminador en la parte de lagrimal, en la parte interior del ojo. Para abrir un poquito más la mirada. Aplico bronzer. Y pues bueno, esto no lo explico a grandes rasgos, porque pues se entiende. Paso con el labial. Y... Pues este no tiene como marca, la verdad no la recuerdo. Lo compré como a 15 pesos en el centro. Y... Pues salió bueno, me gustó. A veces las cosas más baratas me gustan más que los labiales caros y esas cosas. Entonces váyanse al centrito, búsquense un tono así. Y... Listo. Ahora sí, para terminar, pongo las pestañas. Y estamos listos. Y este fue el resultado. Así, muy sexy. Vamos a modelarles. Uy, oh sí. Y pues bueno, les dejo unas pequeñas imágenes de cómo resultó. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este tutorial. Y pues bueno, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo por todo el apoyo que recibo. Siempre de ustedes. Yo sé que no soy muy constante, pero es que en el video anterior, si se dieron cuenta. Bueno, no sé si fue el anterior o el anteanterior. Que les dije que en realidad en estos últimos días no me he sentido como muy inspirada. Y yo tampoco quiero como que subirles contenido nada más por subírselo, sino porque quiero hacer las cosas bien. Entonces, pues el día de hoy como que amanecí muy de buenas. Amanecí como mucha, mucha, mucha pila. Y dije, hoy sí voy a grabar un video para por fin subirles un video porque se lo merecen. Ya somos más de 80 mil y de verdad se los agradezco muchísimo, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Tanto por aquí por YouTube, tanto como en Instagram, por todos los lugares en los que me mandan mensajitos. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan. Quiero mandarle un saludo a Enchuladora Beauty Salón. Porque ella desde un principio me ha apoyado. Ella es la que me pone a veces uñitas. Por ejemplo, ahora me hice un planchado de ceja que me encantó. También me cortó el cabello, etc. Entonces te quiero mandar un saludo a Diana. Así que, pues, por si ves este video. Y pues bueno, este... Yo creo que eso es todo. No olvides seguirme en mi Instagram. Que se los dejo por aquí. También en la descripción. Por si quieren irme a seguir. Que es arroba jefciva con doble F. Para que vayan y me busquen y me sigan. Y, pues sí. Espero que te haya gustado este maquillaje. Y no olvides suscribirte, darle manita arriba. Comparte con todos tus amigos. Y me gustaría saber qué te pareció este maquillaje. Así que déjalo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.